Carlos Buitrago tendrá en septiembre su sexta oportunidad de título mundial ya que desde enero se vino trabajando para que el NIC dispute el fajín mundial de la OMB en las 108 libras contra el mexicano Edwin Soto. Edwin Soto le quitó el título mundial a Tito Acosta que es un peleador de la compañía Miguel Cotto Promotion entonces cuando le quita el título a Acosta él tiene en el contrato que tiene que defender el título directamente le tiene que dar la revancha a Acosta pero Acosta se fue a 112 libras en ese momento ni siquiera estaba yo firmado con Cotto Promotion y luego se dio la firma con ellos entonces la opción que tenían para Tito Acosta entonces ellos me la dan a mí la oportunidad yo no estaba tampoco en el ranking entonces hicimos una pelea en diciembre para aparecer en el ranking y así que se hiciera más fácil la oportunidad. Buitrago explica que esta oportunidad ya se venía trabajando desde antes y que la promotora Miguel Cotto cumplió lo acordado que era darle un año una oportunidad a título mundial al chocorrocito Buitrago. La pelea iba a ser en marzo pero tuvimos unas complicaciones que de la cita y la visa y eso entonces luego vino lo de la pandemia y no se había podido realizarlo pero ahora ya creo que gracias a Dios va marchando todo por un buen camino. Bueno seguimos entrenando porque la pelea se iba a dar en marzo supuestamente pero hubieron algunas complicaciones ahí entonces no se dio y nosotros seguimos entrenando no a un ritmo fuerte pero si estuvimos entrenando como por ejemplo ahorita ya llevamos el equipo que conforma el viejo corche y mi papá ya llevamos 13 semanas con esta que estamos que estamos en constante entrenamiento sin parar. El rival del Nica tiene récord de 17-1 y se consagró campeón mundial en 2019 al vencer a Ángel Tito Acosta pero Buitrago está optimista ante este rival. Primero fui a enfrentar en su momento era el quinto hombre más pegador de la tierra Tito Acosta desde ahí la empresa Miguel Coto comenzó a fijarse en mí luego se me da la oportunidad de ir a pelear con Mac William Arroyo le hice muy buena pelea que al final fue la decisión polémica y se la dieron a él. En ese momento yo recibo la propuesta de parte de la empresa Miguel Coto. El Winsote es un peleador que yo lo catalogo como un peleador fuerte que tiene agallas para ir peleando siempre para el frente pero creo que él se le ha metido en la cabeza de que es un peleador de naturaleza pero la verdad que nosotros estamos trabajando fuerte. Según Buitrago la pelea podría ser acomodada en Estados Unidos a mediados de septiembre en un evento donde estaría también Canelo Álvarez. Por ahora siempre la mano de Luis Scorch y de Alcón Buitrago está cerca de ser el primer Nica que pelearía título mundial post pandemia.